Bueno, que era una lata Concepción, fue una persona inquieta, yo soy súper inquieto, me gusta leer, investigar estos mismos temas Uno iba a las tres librerías que había, que tenía libros esotéricos en Concepción Y preguntaba por un título, ay no, hay que mandarlo a pedir a Santiago Y todo era, todo había que mandarlo a pedir a Santiago Yo dije, bueno, hay que ir a Santiago, y me vine para acá, menos mal Pero amo Concepción, después vino la nostalgia El extrañar Claro, pero me vine como medio aburrido, de Concepción gris, nublado, lloviendo siempre Chico, uno caminaba y era como estar dentro de una caja y te encontrabas con especies de murallas Y eso era Concepción Entonces no, hay que hacer un cambio Aquí encontraste la libertad tanto como de estudio y como de personal, ¿no? De todo, claro, sí, de todo, a pesar de que yo soy bien hermitaño, salgo muy poco de mi casa Así que durante la pandemia, lo pasé bien por ese lado, lo pasé muy bien por ese lado Cuando se terminaba la pandemia, los amigos, ya, queremos juntarnos, sal de la casa, queremos abrazarnos Dos semanas, por favor, lo estoy pasando tan bien, denme dos semanas más Ahi He 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 he